Si la costa atlántica esperaba algunas precipitaciones este fin de semana, en la capital vamos a tener que ir pensando en ver películas. Fin de semana de lluvias y tormentas con mejoramientos temporarios. Mañana viernes, abundante nubosidad que va a ir aumentando en el transcurso del día, máxima de 33 grados y alguna tormenta o chaparrón bien al final del día. Sábado y domingo, lluvias y tormentas, temperaturas entre 19 y 26 grados centígrados. Vamos a hacer un recorrido rápido por nuestro país. Para el día de mañana, el noreste, calor, humedad, temperaturas máximas de 36 a 38 grados, inestabilidad en el centro y norte de Santa Fe con probabilidad de algunas tormentas. El noroeste del país, persiste el mal tiempo en Salta y Jujuy, chaparrones y tormentas de manera aislada. El resto de la zona con abundante nubosidad y hacia final del día también alguna probabilidad de precipitaciones. Cuyo, calor en San Juan, 38 grados de temperatura máxima. El resto del área con tormentas en la tarde en zonas serranas principalmente. Lo mismo que en Córdoba y ya pasamos a la zona centro. Tormentas aisladas en Córdoba a partir de la tarde, principalmente en la zona serrana también, 35 la máxima. Santa Fe, Paraná, Entre Ríos y el sur de la provincia de Santa Fe, neblinas, bancos de niebla y hay probabilidad de precipitaciones solo en la primer parte del día. La costa atlántica, como dijimos, amanece con viento, luego cielo parcialmente nublado. Buen tiempo en La Pampa con máximas de 32 grados centígrados. El sur del país en general, buen tiempo, precipitaciones y viento viene en el extremo sur. La información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.